Música Es un día en el que lejos, muy lejos, de llorar y de entristecernos, ya tuvimos nuestro momento. Lo vivimos con mucha intensidad, con mucho dolor. Lo vi reflejado en cada uno de los camaradas de Cochele en el momento trágico en que injustamente le arrebataron la vida, cuando no hacía más que cumplir con su deber, haber dejado a su familia, quien lo esperaba, para disfrutar de un descanso. Nosotros no podemos ponernos en el lugar de la familia, compartimos su dolor, hacemos empatía, los acompañamos, los queremos, pero tenemos que estar mirando con otros objetivos, tenemos que estar firmes, tenemos que estar de pie, en forma permanente, sin claudicar, en honor al camarada caído y en honor y respeto a la familia que sigue esperando y clamando justicia. Su ausencia física no tiene que ser más grande que su presencia permanente y su guía permanente en pos de lograr la verdad y de poner tras las rejas a disposición de la justicia a los responsables de su muerte. Seguramente, seguramente no existe una palabra que pueda de alguna forma graficar el dolor que sienten desde hace cuatro años. No nos podemos poner en su lugar, pero sí los podemos acompañar, respetar este reclamo, este reclamo que necesita de la fortaleza y realmente uno no tiene más que admiración en ver en el día a día como llevan adelante sus vidas, pero también llevan adelante este reclamo. Este reclamo de justicia ante una justicia que muchas veces y por sus vericuetos legales permite hoy que los cómplices y los asesinos de José Aigo estén libres. Hace cuatro años, un día como hoy, todo el pueblo neuquino se vio consternado ante el asesinato en una forma tan cobarde y tan altera como fue lo que pasó con nuestro querido José. En nombre de él, en nombre de la fuerza de seguridad de la policía a quien admiro, quiero poner a todos las pérdidas que tenemos a diario en el nombre de Cochelle. El miércoles será presentado en la primera sesión de alguna manera oficial una declaración que yo quisiera leerle a la familia y dejarle copia desde el presidente, vicegobernador Rolando Figueroa y el bloque del Movimiento Popular Neuquino. Los que suscriben la presente tienen el agrado de dirigirse a usted y por su intermedio a la honorable legislatura con el objeto de remitir para su tratamiento el proyecto de declaración adjunto. Artículo 1. Su respaldo y acompañamiento a la familia suboficial mayor posmorte José Aigo en la búsqueda continua y constante de verdad e injusticia. Artículo 2. Su preocupación por los agentes públicos que pierden la vida en cumplimiento del deber y resguardo de cada ciudadano neuquino. Como en otros casos y situaciones, vemos la necesidad de declarar públicamente el más absoluto repudio al homicidio de su oficial mayor posmorte Aigo en un acto de debileza y frialdad. No podemos habituarnos livianamente a estos hechos violentos que golpean a toda la sociedad menospreciando la vida humana en todas sus formas. Hoy más que nunca, bregamos por una sociedad pacífica, sin violencia, donde cada ciudadano pueda obtener sus derechos y cumplir con sus deberes. Por estas razones, por un justo esclarecimiento y por la impotencia que nos producen día a día las muertes injustas, pedimos que se aprobara esta declaración en manera unánime. ¡Gracias!